¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de God of War 3, continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior y ahora mismo estamos en el lugar donde... ¡Uh! Un cofre, a ver... Más orbes rojas para mí porque pues así, ojos de górgona o... o cuernos de minotauro o plumas de fénix, pues ya no necesito, así que lo único que me queda es recolectar orbes, aunque según yo me acuerdo que ya subí todo de nivel. ¡Uh! Únicamente me falta la cabeza de Helios y las botas, pero las armas ya las tenemos todas al máximo. A ver, voy a subir la cabeza de Helios y a ver si me alcanza para subir también de una vez las botas de Hermes. Creo que... pues de hecho sí, estas ya nada más les faltaban ciento y tantos. Y eso significa que estoy full por completo. O sea, todavía no llego con Zeus y ya estoy completamente full. Ok, señores jueces, he regresado. ¡Júzguenme! ¡Júzguenme! ¡Júzguenme como quieran! ¡Uy! Con que no me vayan a meter un manazo, todo está bien. ¡Ja, ja! Ah, no, pues de hecho soltaron lo que hicieron. Fue soltar aquí la cadena. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No! ¡No, no, no! Así todavía no lo puedo hacer. Creo que... Si no recuerdo mal, antes de hacer esto, hay algo más. Primero vamos a agarrar magia aquí. ¡Magia! ¡Magia! Que es lo que más me urge. La vida no tanto. La magia sí. Aquí tenemos vida. Ah, no. Esto se supone que es un cofre de ira, pero... Como no la necesito, pues no pasa nada. A ver, vamos aquí a la izquierda. Ok, primero tengo que destruir el cerebro de estas cosas. Bendigas cabezotas y cerebros tan chiquitos. Y una vez que los destruya, pues van a ir muriendo cada uno de los jueces. No sé si se le pueda decir muriendo porque son como estatuas nada más. Pero bueno, vamos a dejarlo así, como en que van muriendo, ¿no? ¡Ey, ey, ey! ¿Quién acaba de llegar aquí? Alguien acaba de llegar aquí. ¡Ey, perro! ¡Perro! ¡Suéltame! ¡Ey, perro de veras! ¡No puede ser! Voy a usar las garras de Hades porque luego me dicen que no las uso. Y aprovechando de que ya están al máximo, vamos a utilizarlas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué carajos no? ¡Señor! Saque almizas y luego la voy a agarrar. Le meto unos buenos ranazos en el piso y la mandas a volar. Y aparte, a este le rompemos la quijada. Y al otro lo pateamos. Ah, no. Yo lo quería patear. ¡Qué lástima, señora! Yo quería patear al perrito y no pude por su culpa. ¡No pude por...! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Quítate, Kratos, que te van a golpear. A ver. ¡Vamos! ¡Ah, esta ya se murió! ¡Ya se murió! ¡Bien! ¡Una menos! Ahora faltas tú. Faltas tú, mamacita. Faltas tú, mamacita. ¿No creas que te estoy olvidando? No, no, no. Simplemente soy educado y estoy con una mujer a la vez. Soy un hombre... Soy un caballero, ¿sabes? Yo soy un caballero y no me meto con dos mujeres al mismo tiempo, ¿no? Primero me encargo de una... ¡Ey! Ya, te estás pasando de lista, ¿eh? ¿Qué te estás pasando de lista? ¡Oye, me bajaron un montón de vida! Esta triste sirena me está bajando un montón de vida. Le sacamos unas cuantas almas. ¡Vamos! ¿Pero qué le pasa? ¿No le puedo hacer nada, acaso? Ah, sí. Bueno. La clave de todo será esperar. Hasta que se le pegue la gana a Kratos de esquivar los golpes de la sirena. ¡Y canta! ¡Canta, sirenita! ¡Canta bien! Su grito de felicidad de la sirena. Feliz porque conoció a Kratos en persona. Soy una leyenda, ¿saben? Aquí en el Monte Olimpo yo soy una leyenda y, pues, les da gusto conocerme. Dicen, ¡Oh! ¡Ahí está Kratos! Y una vez que pelearon conmigo, pues, las mato. Pero sus espíritus podrán contar que algún día... Que no murieron, no murieron en un accidente. No, no, no. Murieron en manos de Kratos y eso es un honor. Es un honor para todas y cada una de ellas. Un lujazo. Un lujazo. Aunque el honor más grande de todos, pues, lo tiene Afrodita. Habrá que aceptarlo. Que Afrodita tuvo el honor más grande de todos. No solamente... De hecho, no. Ella no. No murió en mis manos. Al contrario. Disfrutó y gozó en mis manos. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Disfrutó. ¡A bola! Eso. ¡Qué buena onda! Tú, primero hay que encargarse de uno. De este. De este de aquí. De este de aquí. ¡Golpéalo! ¡Golpéalo! ¡Bien! ¡Qué buenos puñetazos! Ni Mohamed Ali. Ni Mohamed Ali mete tremendos trancazos, ¿eh? ¿Qué? Vas a meter a los puñetazos conmigo. ¡Toma! No se hace eso, ¿eh? No se hace. Ahora sí. Le rompemos el cerebro a este. Y matamos así al segundo juez. Segundo juez muerto. O desactivado. También se podría decir desactivado, ¿no? O apagado. Acabo de apagar a dos jueces. O a descomponer a dos jueces. Me falta uno más. Agarramos estas orbes. Que según yo ya las había agarrado. Pero vuelven a aparecer. ¡Qué buena onda! De hecho. No sé por qué me estoy entreteniendo en agarrar orbes. Si definitivamente ya no las ocupo, ¿eh? No sé por qué las estoy agarrando aún. Inconscientemente. Ya saben. Uno está acostumbrado a agarrar orbes. Pero, pues, técnicamente ya no las ocupo. ¡Otro cofre! ¡Hombre! Aquí hay una buena cantidad. No los necesito, pero... Que no digan que no los agarre. Para que no digan que no los agarre. El último juez está en la parte de abajo. ¡Uy! Estos son los más castrosos. Ya sabía que se habían tardado en salir. ¡Ey! ¡No! ¡No, papacito! ¡No, papacito! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ey! ¡Adiós! Primero hay que encargarnos de este. Dos, tres guamazos. Dos, tres guamazos. Lo agarramos. Y este me va a servir para darle sus buenos trancasos al chivo. ¡A volar! Se ha dicho. ¡Bien! ¡Bien! Puñetazo, puñetazo, puñetazo. Lo agarramos y... ¡Ahí estás! ¡Ahí! No salió como yo lo esperaba, pero... Funcionó, a fin de cuentas. Se puede decir que funcionó. Se puede... ¡No! ¿Por qué siguen apareciendo estas cosas? ¿Muere? ¡Muere! ¡Muere! Espero que no me maten aquí. Sería la primera vez que muero en manos de... Bueno, ya he muerto en manos de las bórgonas, pero... ¡Pues eso! Ustedes saben. Ellas te atarantan, te convierten en piedra. Y pues eso no vale. Eso no vale. Sería la primera vez que pierdo contra un enemigo porque me bajó la vida. Por completo, ¿no? Eso... Eso sí valdría como una derrota. Para mí eso sí vale como una derrota. ¡Joder de su madre! ¡Ya! ¡Basta! Tú eres el que me estás estorbando. ¡Y tú vete a volar, hombre! ¡No! ¿Sabes qué te cuesta? ¡Ah! Que ahorita que me acuerdo... Tengo... Eh... El poder de las espadas del exilio al máximo. Y desde que lo subí al máximo no lo he utilizado. A ver, vamos a utilizarlo. ¡Aquí! A ver qué tanto daño le podemos hacer a esta cosa. De hecho no fue mucho, ¿eh? De hecho no fue mucho. Ahora sí. Ya que estamos solos con él, puedo hacerle combo infinito. Espero. ¡Combo infinito! ¡Ah! Ya ni siquiera lo necesité. Bueno. Eh... Yo quería... ¡Uy! Salió otro. Tenía que ser. 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 ¡Ah! Eso. Eso. Así me gusta. Así me gusta. Combo infinito. No, no, no. Ahí la cagué. Ahí la cagué. Ahí la cagué. Hice... Presioné algo que no debía... Se me olvidó. Que se suben con este. Con este, mero. Eso es. Eso. 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 Sube. 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 No, 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 sí. Bueno. Ya se dieron cuenta más o menos de en qué consiste el combo infinito, ¿no? Yo nada más les quería enseñar cómo era el combo infinito para estos monos. Que son los más... Como son los únicos que se cubren. Bueno. No son los únicos que se cubren, pero son los que más se protegen. Así que si no sabes hacerle combo infinito a estas cosas... Casi que estás perdido. Bueno, me dan ganas de aventarme, pero no. Mejor vámonos a la segura. Vámonos a la segura por acá. Sí, de pronto me dieron ganas de aventarme, pero ¿para qué arriesgarse mejor? Vámonos acá directo. Directo a los trancazos. ¡Puño! 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 Este lo troné de tres guamazos. Creo que era el más débil de los jueces. Estamos ante la presencia de el más débil de los jueces. Y si rompo esta cadena, pues ya habré terminado mi trabajo. Aquí, ¿puedo bajarme por algún lado de... por acá? ¿No? No hay un atajo para... ¿De veras tengo que regresar? Ok. Ok. Pues tengo que regresarme a patín. A patín. Vamos. Vamos. Bien. Oye, me dejaron muy bajo de vida, ¿eh? Me dejaron muy bajo de vida y... Y desgraciadamente ya utilicé los cofres que había. Así que habrá que esperar con la esperanza de que me salga otro cofre en algún lugar. Y me recupera la vida para las siguientes batallas. O que me salgan de esos enemigos que te aumentan la salud. Como por ejemplo el minotauro. Si mato minotauros, ellos me pueden recuperar la salud, ¿no? Pero aquí creo que ya no van a salir enemigos hasta más adelante. Pero bueno. Vamos a destruir la cadena que es a lo que venimos, ¿no? ¡Oh! ¡Mira la ira de Esparta! ¡Ya se cargó! Bien, bien. Bueno, antes de destruir la cadena por completo. Vamos a guardar la partida, ¿no? Como siempre les digo. Mejor prevenir que lamentar. Mejor prevenir que lamentar. Yo sé que quieren que borre la partida, pero no lo voy a hacer. ¿Igual? ¿Igual? A ver, veamos. Vamos a hacer un trato. Si este video llega a 40.000 likes... ¿40.000, Epsilon? ¡Sí! ¡40.000! Si llega a 40.000 likes antes de que termine la serie... ¡Ojo! Antes de que termine la serie de God of War... ¡Borro la partida! ¡De veras! ¡De veras que la borro! ¡Rompemos la cadena! ¡Ándele! Por si fuera poco de que descompuse a los jueces, les partimos la cara. ¡Mira! Ya los estoy destazando a todos. ¡Oh, man! ¿Ven? Por eso no se deben de meter con God of War. Por eso no se deben de meter con Kratos. Igual si no estás enfrente de él para que te parta la cara, puede hacerle mucho daño a tu propiedad. ¡Mucho! ¡Mucho daño! Es el típico lacra que te poncha las llantas de tu coche nada más porque... Ahí voy, niña. ¡Ahí voy! ¡Aguanta! ¡Oh, mira! ¿Puedo subir por ahí? ¡Oh! Espera, Pandora. Espera. Ya voy para allá, Pandora. No, 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 no. No te asustes, Pandora. Yo te cuido. Yo te cuido. Eres la hija que siempre quise. Bueno, la hija que... Que perdí. Eres como la hija que perdí. Así que no te voy a dejar morir tan fácilmente. ¡Eh! Estoy esquivando bien, ¿eh? Estoy esquivando bien hasta ahorita. ¡Vamos! ¡Vamos! No me da ninguna piedra, ni una sola de esas rocas. Que no sé por qué carajos están cayendo rocas de fuego. ¿Hay alguien arriba que se dedica a aventar rocas de fuego acaso? ¿Por qué están cayendo esas piedras? Bueno, el asunto es que ya llegamos. Ve el Kratos como vuela, ¿eh? Hasta pareciera que nació volando. Pareciera que Kratos nació volando. Pandora. ¡Pandora! ¿Ahí estás? ¡Atenea! Está bien, Kratos. Recuerda tu cometido, Espartano. Recuerda por qué has venido hasta aquí. Ya vio Atenea que la estima demasiado. ¿Sabes lo que debes hacer? Voy a elevar el laberinto. La llevaré a donde pertenece. Atenea ya se dio cuenta que Kratos está estimando demasiado a Pandora. Por eso le dijo, Kratos, no te olvides de tu cometido. No olvides a qué vinimos. Porque vio que subió así bien, bien urgido de... ¡No, Pandora! ¡No! ¡No! Déjenla. Dice que... Bueno. ¡Oye! ¡Mi salud! No me había dado cuenta. Me acabo de dar cuenta que mi salud está a tope. Y bueno, creo que este era el último cofre que me faltaba. Ya lo he conseguido. Vamos a guardar la partida. Antes de seguir con esto. Antes de seguir con esto, guardemos la partida aquí. Ya para poder subir, ¿no? Los tres jueces. Guardamos partida. ¿Quiere sobreescribir estos datos? Sí. Sí quiero. Sí. 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 La verdad, sí. A ver, niña. Agárrate bien porque este viaje va a estar bien largo. Bien larguísimo. Niña. Este... Tengo que subir. Así nada más. No se me está olvidando la niña. Así de casualidad. Súbele. 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 A ver, ya me estoy subiendo yo. Pero ¿cómo carajo se va a subir la niña? ¿Ella se teletransporta o qué onda? Sube. Sube. Y así pasaron los días. Y los meses. Y los años. Y Kratos seguía subiendo por la cadena. Sin comer. Sin meter alimento en su boca. Y sin beber ningún tipo de líquido. Ni siquiera su propia orina. Es más. Ni siquiera hacía del baño. Bueno. Sí, pero se hacía encima. Así que no cuenta. Salto hacia atrás. Imagínate lo el Kratos. Le dan ganas de hacer del baño mientras estás subiendo. Pues ni modo. No te queda de otra más que hacerte encima. Ni modo que te sueltes. Pues no. Sale peor. Sale más caro el caldo que las albóndigas. Híjole. Aquí ya está Zeus. Zeus. Papacito lindo y querido. ¿Acaso ya estás tú aquí? ¿Me juras que estás aquí? Por favor. Dime que sí. Papacito lindo. Papacito lindo. Ok. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a guardar la partida. Y los voy a trolear a todos ustedes. Porque los voy a dejar en suspenso. Sí, sí, sí. Y no digan nada porque hacía mucho que no hacía eso. Al Chile hacía mucho tiempo que no hacía eso de dejarlos en suspenso. Pero saben que tengo muchos videos que grabar ahorita. Porque como ya les dije. Y se los sigo repitiendo. No voy a poder grabar durante algunos días. Así que... Bueno. Voy a dejar este video hasta este día. Yo espero que les haya gustado. Y que le dejen su grandísimo y poderosote like aquí en la parte de abajo. Que dejen su comentario de apoyo para el canal. Como siempre lo hacen. Muchas gracias a todos ustedes los que dejan su apoyo de... Que dejan su comentario de apoyo para el canal. Muchas gracias. Y espero que hayan disfrutado el video. No se olviden de compartir los videos con sus amigos. Síganme por Facebook y Twitter para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Aquí los voy a dejar en suspenso un poquito. Pero ya saben que God of War lo estoy subiendo continuamente. Así que no os preocupéis. Nos vemos la próxima. ¡Chao!